En Walt Disney Animation Studios, llevan casi 100 años ofreciendo películas clásicas, grandes momentos, recuerdos inolvidables, rostros que recordará siempre, obras que jamás olvidará. Ahora, un viejo conocido vuelve a contarnos estas historias, de una manera muy personal. ¡Es precioso! ¡Es flipante! ¿Y si vamos a saludar? Encantado. Dax ha hablado con una chica. ¿Una chica? Quiere casarse con ella. ¡Yo no he dicho eso! ¡Lo has dicho con la mirada! Deben de estar migrando. ¿Migrando? Vaya estupidez. Eres de lo que no hay. ¿Por qué he encontrado un lugar seguro para vivir? Yo quiero que salgamos a ver mundo. ¿Qué clase de padre sería si pusiera a mis patitos en peligro sin más razón que unas vacaciones en el Caribe? No quiero perderme lo bueno de la vida, porque a ti te da miedo dejar este estanque. ¡Vamos allá! ¡Torsión de cola! ¡Hecho! ¡Despliegue de alas! ¡Hecho! ¡A volar! ¡Bien! 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 ¿Por qué somos los únicos que vamos en esta dirección? ¿Qué es este sitio? Os prometí aventuras y esto es justo lo que prometí. ¿Qué es eso? ¡Pato a loganche! ¿Qué es pato a loganche? Eres tú con loganche encima. ¡Mamá! ¡Podemos aterrizar! Ya tienes edad de hacerlo en el cielo. Tenemos un problemilla de popó. ¡Pero me da asco! Todas las aves lo hacen en el cielo. ¿Y si alguien me ve desde abajo? Nadie está mirando desde ahí abajo. No vamos a aterrizar. No y no. Y no hay más que hablar. ¿Seguro que nadie está mirando? ¡Jovencita! Hazlo ya o nos vamos sin ti. Vale, vale. Estamos completamente perdidos. Queremos llegar a Jamaica. Vale, tortolitos. Es por aquí. ¿Qué? No vamos a volar por esa trampa mortal de ciudad. Vosotros pegaos a mí y todo irá de lujo. Estoy bien. Sí, no. Estoy bien. Podemos hacerlo. ¡Arián! ¡Fallaste, autobús! Tampoco os pegáis demasiado.